La diosa Tony Pro Libérate y deja la presión Libérate, libérate de mi amor Libérate, libérate de mi amor Libérate y deja la presión La diosa Libérate de mi amor Si abres los ojos te iluminará el sol Esta es la mejor opción De vivir mejor Libérate Si te entregas a la vida todo irá bien Si sonríes hoy mi vida todo me irá bien Es por eso, es por eso que te voy a entregar mi luz, mi alma Libérate y deja la presión Libérate, libérate de mi amor Libérate, libérate de mi amor Libérate, libérate de mi amor Libérate y deja la presión Libérate, liberate de mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!